No, 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 no! No, 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 no. ¡Escurra! ¡No, no, 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 no! Nosotros trabajamos mucho en el campo Teníamos que hacer Ya cuando tenía 10 años Empecé ya a trabajar Y mi mamá me decía Esta vez no te vas a la escuela Porque me tienes que cuidar a mis hermanos ¿Por qué no fui a la escuela? Aún me recuerdo Yo ahorraba Como para comprar un diarete Un anillo Y zapato Me gustaba tener dos pares de zapatos mínimo Quisiera tener dos, tres, cuatro o algo así Y ya a los 14 años Me fui para la ciudad capital Y yo tenía un amigo Supuestamente era amigo Yo consideraba que era un amigo Nunca me imaginé que él me hiciera algo así Como esforzándome para hacer algo Lo que me pasó es Embarrazarme, ¿verdad? Y desde ahí se perdió Y entonces Cuando vine a decirle a mis padres Ellos no me aceptaron Ellos me echaron De la casa Y me fui Unas personas me dijeron Puedes abortar Y yo no quise Lo voy a tener Lo voy a tener Lo voy a tener La verdad Rosa la conocí Desde hace Ocho años Ella tenía A su hija Con discapacidad Tenía hidrocefalia Buscando ayuda En todas partes ¿Verdad? Viajó a la Sololá Fue con los mejores especialistas Me lo operaron Tres veces Y yo estuve ahí Lavando su herida Y ya ahí Como ya hubo un cambio Ya empezó a Y reaccionó Empezó a agarrar sus juguetes Y fue un momento Muy, muy feliz Para mí De ver Una vez Una señora Me dijo ¿Qué no le da vergüenza Sacar a su hija En la calle? Él me dijo Y yo le dije Que no No me daba vergüenza Me sentía muy orgullosa De ella Le dije Estuvo en mis brazos Por dos años Y nueve meses Yo siempre dije Le voy a dar estudio Ella nunca se va a quedar así Ella nunca se va a quedar así Veo mucha necesidad en la comunidad Yo quiero ayudar Aquí en la comunidad No hay media clínica Que las personas Se tenían que viajar En Zorola Para inyectar Algún medicamento Voy a graduarme De enfermería profesional Y poner una farmacia Tanto que necesitamos En la comunidad Lo que viene para Rosa Es difícil Porque Querían que las mujeres Salieran adelante Y las mujeres Se quedaban en casa Cocinando Las señoritas Se han quedado Hasta el sexto grado Hasta el tercer grado Y no terminan Su carrera Es que a nosotros Como personas Seamos como las aves Ellos Aunque existan Tormentas Vientos Ellos Nunca se rinden No debemos de tenerles miedo No a esas tormentas Sino que debemos de De tener alas Y a volar No a esas tormentas No a esas tormentas No a esas tormentas Seguiremos No a esas tormentas Como dice en la frase Soñar no cuesta nada Pero poniéndolo en práctica Sí cuesta ¿Me va a ser? ¿Me va a ser? ¿Me va a ser?